Bueno, con ganas de jugar esta final, con ganas de ganarla porque para mí sería la primera vez, he perdido la última y ahora quiero levantar la Copa con el equipo y disfrutar de este momento. Sí, 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 siempre es difícil de ir hasta el final de una competición y hemos sufrido mucho este año para conseguir jugar esta final y ahora tenemos la posibilidad de ganar un título más y vamos a hacer todo lo posible para ganarlo. Sí, sí, siempre es difícil de vivir estos momentos, son momentos muy difíciles para cualquier jugador y cualquier aficionado del Barcelona y estamos recuperando poco a poco las sensaciones, las ganas para jugar este partido que también es muy importante. Sí, sí, claro, es el último partido del año y hay que jugarlo para ir de vacaciones con una sensación mucho mejor que lo que tenemos después del partido de Liverpool y por eso también queremos ganar la final de Copa. Bueno, fue un partido difícil ahí en Leonesa, con un equipo que tenía ganas de hacer un buen partido, hemos sufrido y al final sobre un balón parado, un gol que nos ha ayudado un poco para afrontar la vuelta de otra manera y fue importante para mí porque era mi primer gol como jugador del Barcelona y siempre te acuerdas de estos momentos. Bueno, a nivel personal fue un mes un poco particular porque tenemos muchos partidos en enero, partidos de Copa casi cada semana y sabemos que tenemos que ganar todo aquí y siempre tenemos una presión porque la ida no fue tan buena en Levante y la ida no fue tan buena en Sevilla y había que trabajar mucho más para la vuelta y yo creo que hemos hecho al final partidos muy buenos, con mucha calidad, con mucha intensidad para clasificarnos y para seguir en esta Copa. Jasper es un portero increíble y muy bueno para nosotros, que nos ayuda mucho y que tiene una mente muy fuerte, muy fuerte, muy competitivo y eso es muy importante para el equipo, para nosotros, para los defensores también, que es importante saber que detrás de nosotros tenemos un portero muy metido en el partido y siempre concentrado para ayudarnos. Bueno, un equipo muy compacto, muy sólido, con una defensa muy muy fuerte, muy fuerte, un partido de calidad y que sale muy rápido a la contra, con jugadores con mucha calidad, que les gustan los espacios y con un jugador al medio que tiene capacidad de dar muy buen pase. Hay que hacer mucho cuidado a este equipo porque son muy peligrosos. Sí, sí, es un partido exigente para nosotros, para la defensa, porque tenemos que hacer el juego, el juego, intentar crear ocasión de gol, los laterales ayudan al equipo a atacar y nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa detrás porque a cada pérdida van a intentar meternos en una contra y habrá que correr seguro y habrá que estar muy pendientes de lo que va a pasar. Es un aviso claro. Yo creo que hay pocos equipos este año que no hemos ganado la ida o en la vuelta y ellos hacen parte de estos equipos. Es un equipo que tiene calidad y habrá que hacer cuidado para ganar este partido. Bueno, el año pasado la experiencia de los jugadores nos ha costado mucho para ganar este partido y fue muy difícil, casi imposible ganar el partido del año pasado por la calidad, por el ritmo que han metido en el partido. Ojalá que este año estamos en la misma dinámica y hacemos el mismo tipo de partido para ganar esta Copa. Sí, claro que eso es una ayuda muy grande. Leo te puede cambiar un partido en dos segundos y es mucho mejor tenerlo en su equipo que en contra. He sufrido mucho el año pasado por su culpa, ahora lo tengo en mi equipo y ojalá hace las cosas que él solo sabe hacer. Escribirse este año asiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.